y bueno banda ya este vamos camino para la uni, son aproximadamente las 6.15 tengo que tomar tres transportes públicos saludos para donde? para Fuentes Unidos, Oaxaca amigos aquí andamos hola aquí andamos andamos en el tianguis, en el acatyanguis más específico amigos pues buenos días este a todos ustedes, este es un video diferente al que estamos acostumbrados a grabar si este hoy voy a grabar yo un video de mi día este en la uni en la UNAM prácticamente lo que yo hago ya este en mi último semestre de de la carrera soy estudiante de la licenciatura en enseñanza de inglés gente bueno este bueno este pues son las 5 aproximadamente voy a echarme un baño y bueno ya estarán viendo todo lo que lo que yo hago en un día normal en la uni video pues muy muy diferente porque no no vamos a mostrar este un pueblito algo relacionado de un pueblo solo vamos a mostrar algo personal de Yashua ¿no? es prácticamente ir al college así abrimos ir al cole abrimos y y y y y bueno banda vamonos al baño porque voy a lavar mi huevo y ya vamos a echarnos un baño amigos este con agua caliente porque acá donde yo vivo no se tolera este para nada el agua fría entonces es importante la neta si el clima acá donde yo vivo este les he dicho que durante los últimos 7 años yo he vivido en Calipan acá de donde me vine desde el 2014 y pues fue con un sueño con el sueño de entrar a la montaña y bueno finalmente después de 4 años aproximadamente entramos por eso es que hasta ahora este en pleno 2022 este pues estamos estudiando estamos terminando ya nuestro 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 semestre nuestro último semestre bueno ahí andamos pues pues ya nos bañamos amigos este vamos a cambiarnos vamos a ponernos guapos amigos este me voy a llevar yo la la camisa de este del costeño abren a mi la camisa de del original mar azul de los cubieros ajá nos iremos bien frescos a la uni hoy el cole pues ya vamos este desayunar cafecito con este galletas de animalitos pues resulta que el día de ayer que fue este miércoles pues fui yo dejar a mi mamá a la terminal se fue al pueblito por lo general ella siempre me me calienta café antes de el café antes de irme a la uni bueno ahora como no está la jefecita pues yo solito escriban en los comentarios este ustedes desayunan los que estudian la universidad la prepa tal vez se echan un cafecito antes de irse un licuadito tal vez una fruta ahora sí que ustedes saben de hecho son las galletas favoritas de mi mamá por eso es que siempre por lo general lo compramos porque sabe bien rico con un cafecito bueno amigos ya nos vamos a la uni este ya estamos listos por lo general yo acostumbro a hacer una oración o si no hago una oración me persino y obviamente siempre tenemos la bendición de la jefecita ya saben mi mamá me ha inculcado esta bonita costumbre pedirle adiós para que nada malo nos pase y bueno ya nos vamos banda llevamos gorrita llevamos este 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 collar que tengo aquí y bueno qué opinan de de mi ropa así es como me voy a ir yo la escuela hoy y bueno banda ya este vamos camino para la uni son aproximadamente las 6.15 tengo que tomar tres transportes públicos un taxi que me lleva a la avenida principal para tomar la combi que me va a llevar a San Bartolo Naucalpan después tomamos un camión que nos lleva prácticamente a la FES a Catlán hoy entro a las 7 de la mañana los días este lunes y miércoles entro a las 11 entonces no todos los días ya está más tranquilo este último semestre ya casi cuatro años bueno dos años aproximadamente porque dos años estuvimos en pandemia entonces no no íbamos a la uni pero bueno aquí andamos mi banda todo perroncísimo allá está el taxi amigos muy buenos días amigos para toda la gente que no no los he saludado todavía bueno aquí es donde vivimos este conocen este lugar no les voy a decir escriban ahí en los comentarios donde creen que es este lugar las luces que se ven hasta allá de fondo prácticamente ya es el valle de México pero aquí es donde yo vivo es territorio de Naucalpan todavía este pero bueno vámonos para la uni esta carretera amigos es la carretera libre Toluca Naucalpan aquí vamos a tomar la combi para San Bartolo aquí hay transporte para San Bartolo y para Toreo ambos lugares pertenecientes a Naucalpan peor 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 y amigos ya amaneció aquí andamos vamos rumbo a la a la uni estamos en San Bartolo acabamos de bajarnos de la combi, hace un rato se me olvidó mencionar que el primer transporte me cobra 8 pesos, el segundo transporte me cobra 17 y bueno ya nos queda la última nada más para irnos a la FES otros 12 pesitos saludos banda amigos este camión hay que tomar San Juan de Zacatán amigos este me encontré a un compa de la uni ya aquí cerca si o no carnal ya andamos listos para el día mi compa Alberto Eli fala a lingua portuguesa andamos cruzando la calle ya casi estamos cerca de la uni amigos para entrar a mi uni es necesario una identificación ahí la voy a poner más claro este mi credencial porque si no no te dejan entrar y dicen que son rateros por seguridad según pero a veces a veces la hacen a la amigos este ya estoy en mi en mi uni se llama facultad de estudios superiores acatlán una de las tantas facultades que tiene mi la unam que opinan de este espacio este que tiene la uni amigos llegamos a la uni aproximadamente 7.30 de la mañana salí un tipo 6.15 pero ya saben el tráfico que se vive aquí en este en el estado de México también en la ciudad de México amigos hoy empezamos con clase de inglés les decía que tengo bueno cambian los horarios lunes y miércoles entramos a las 11 y martes y jueves a las 7 y el día viernes a las 9 amigos aquí está les presento a todos mis amigos se llama Leafar pero así como por el corte de cabello que tiene mi compa el John Lennon si o no así es aquí estamos banda ¿dónde andamos? acá en la FESA andándole todo desde tempranito ¿sí o no? ¡Ecole! amigos les presento a mi maestro de inglés este no dice guapa por cierto doctor ¿verdad? eso dicen eso dicen presentese profe hola soy Francisco Castillo trabajo en la ley desde hace varios años imparto materias técnicas principalmente amigos ya andamos en nuestras nuestros últimos días de clase este a ver si llegan la mayoría de mis compañeros más tarde vamos a comenzar con presentaciones en inglés presentaciones académicas prácticamente consiste en que mis dos compañeros nos van a hablar de un tema gramatical de la lengua en este caso de la lengua inglesa wish the verb wish we all know it we should know it we are lazy to talk about teachers this means this means situations that are impossible or very unlikely to happen hola jasho como estamos aquí andamos don't be sad buddy sorry bro i'm not i'm not feeling good today thank you bro we appreciate that amigos este iremos al baño este van a ver cómo se ven los baños de la facultad del amnam en general se van a dar cuenta de que no hay papel no hay gel nada bueno por suerte si hay papel yes amigos este que ando con damian y en este momento vamos a comprar algo para que vamos comer si o no carnal si amigos amigos y amigas aquí andamos mi compa se anda desayunando unos ricos molletes amigos aquí andamos este vamos a pedir algo para desayunar también hay tamales oaxaqueños vean allá de fondo hay chilaquiles torta de chilaquiles aquí en este lugar y bueno entre otras cosillas más tarde hay pambazos esquites paletas de hielo paletas de hielo bueno muchos productos amigos vean lo que voy a desayunar este un cafecito y tacos dorados de papa y de pollo este chingonamente dice mi canal que opinan de mi facultad hasta este momento ya les he enseñado ahí unas tomas del espacio amigos aquí es la explanada una de las explanadas de la FES Acatlán y tal vez andan preguntando por qué hay mucha gente bueno poquito a poquito los alumnos se reúnen porque aquí hay algo que llaman el acatianismo es decir alumnos en su mayoría venden productos para sacar este prácticamente ingresos para sus pasajes para su comida para gastos personales no más tarde lo van a ver van a ver que la gente que hay más alumnos saludos saludos para donde para puerto escondido oaxaca eso chingonco saludos para donde saludos a mi familia y ahorita voy a verlos eso eso miren eso es el testigo eso es el testigo de la ciudad de México ahora es el testigo y usted a quien quiere mandar saludos yo le mando saludos a mi hermano que está en Zacatecas eso no esperate en Aguascalientes amigos estamos aquí en el centro de idiomas aquí de la FESA Catlán todas estas lenguas que ustedes están viendo aquí son las que puedes aprender en mi caso pues yo empecé a estudiar portugués pero después por la pandemia valió madre ya lo seguimos porque no me gusta en lo personal no me gusta tomar clases en línea pero bueno vean toda la oportunidad para todos los alumnos las clases son gratuitas no hay que pagar nada si eres externo pues obviamente ya hay que pagar y bueno este es un centro de idiomas pues uno de los más grandes de México amigos este es la explanada de derecho una de las carreras más grandes de la FESA Catlán amigos aquí andamos aquí andamos hola aquí andamos andamos en el tianguis en el acatianguis más específico vamos a guachar los productos hey what are you what are you going to buy I don't know I'm looking I don't know what I'm looking for but I want to buy something yes yes I don't know I don't know I don't know I don't know you don't know you vamos a invitarle aquí a nuestro compa una rebanada de pizza para apoyar a los universitarios y en el canal. Si amigo muchas gracias por la rebanadita, a ver aquí se ve a ver por qué está. Aquí andamos comprando una pizza y hace hambre ¿no? Hey! Ya, estamos en honger ahora. Y de Costco güey. Y de Costco güey. Vámonos. Caridad. Y bueno amigos pues ya terminamos este pequeño vídeo. Prácticamente esto es lo que yo hago los días este martes y jueves. Tener clases de inglés y luego dar mi servicio social. Lunes y miércoles este también tengo clases pero de portugués y hago prácticas en el centro de idiomas de mi facultad. Y el viernes pues solamente tomamos clase. Escriban en los comentarios qué opinan de mi fest. Está bonito el lugar más o menos. ¿Qué saben de la UNAM? Algo que quiero compartir con la gente que somos de pueblito. Es que no se rajen. Entrar a la UNAM es difícil pero no imposible. Yo pude hacerlo. Entonces ustedes también pueden hacerlo. Vale, vale. Les mando un fuerte abrazo. Gracias por ver los vídeos. No se olviden seguirme en las diferentes redes sociales. Ahí andamos, ya saben. Yacho Martínez. Doy clases de en mi servicio social a en una prepa abierta. Sale, vale. Y cualquier duda que tengan escriban en los comentarios. Ahí les estaremos respondiendo. Se cuidan, carnales. Doy clases de en mi servicio social. 4 2 2 2 2 1 2 4 4